Noticia de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Dime qué opinas de que el administrador de Biden llega a un acuerdo silencioso con los grupos ecológicos para restringir la extracción de petróleo en el Golfo de México. Amigos, la administración de Biden llegó discretamente a un acuerdo judicial el viernes por la noche con una coalición de grupos ambientalistas que han presionado para que se proteja más la vida silvestre de la actividad de desarrollo, petróleo en alta mar. Por un lado, en un acuerdo de suspensión estipulado presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito de Maryland, el Servicio Nacional de Pesca Marina NMFS aceptó una serie de condiciones solicitadas por la coalición de cuatro grupos ecológicos liderados por Sierra Club que, en respuesta, acordó detener temporalmente el litigio en el caso. Sin embargo, los grupos de la industria de combustibles fósiles criticaron el acuerdo y dijeron que obstaculizaría la producción de energía doméstica. Patriotas, este acuerdo de conciliación privado entre el gobierno federal y los activistas ambientales impone restricciones infundadas a las operaciones en el Golfo de México de Estados Unidos, que obstaculizan gravemente la capacidad de Estados Unidos para producir energía en una región que es responsable de los barriles con menor intensidad de carbono del mundo, dijeron el Instituto Americano del Petróleo API y Energy Alliance en un comunicado conjunto. Y por otro lado amigos, a pesar de que no hay evidencia que justifique esta prohibición de operaciones de gran alcance después de una extensa recopilación de datos, El acuerdo de hoy socava la integridad de los esfuerzos legítimos de conservación y protección del hábitat, viola las directivas explícitas del Congreso al promulgar la Ley de Reducción de la Inflación y daña la Independencia Energética de Estados Unidos, agregaron los dos grupos de la industria. Según el acuerdo, la administración de Biden acordó crear áreas de protección ampliadas para las especies de ballenas de Ras que, según los grupos ambientalistas, no estaban protegidas adecuadamente según las evaluaciones anteriores. Sin embargo, el gobierno declaró que no tenía razones para creer que las ballenas se verían perjudicadas por las actividades de petróleo y gas en las áreas de protección del Golfo de México recientemente ampliadas. Y además, la administración acordó excluir cerca de 11 millones de acres con abundantes recursos petróleros en el Golfo de México de futuras ventas de arrendamiento. Es probable que esa superficie en acres hubiera estado disponible para futuras ventas de arrendamiento ordenadas por la Ley de Reducción de la Inflación. Y el gobierno federal impondrá nuevas restricciones a las embarcaciones de petróleo y gas, pero no a las miles de embarcaciones que operan en otras industrias en el área. Como tal, los buques de petróleo y gas deben operar a velocidades más lentas, lo que podría reducir las ventanas de tránsito a menos del 40% del tiempo anual y al 25% durante el invierno, según API. En general, las restricciones podrían tener el impacto de asegurar que las futuras ventas de arrendamiento en el Golfo de México no sean económicamente viables. Ahora bien, patriotas, el caso se remonta a casi tres años cuando, en octubre de 2020, la coalición de grupos ambientalistas, que además incluía al Centro para la Diversidad Biológica, Amigos de la Tierra y Turtle Island Restoration Network, demandó al NMFS por no evaluar adecuadamente los impactos de la industria petrólea en la vida silvestre marina amenazada y en peligro de extinción en el Golfo de México. La demanda se produjo después de que el NMFS coordinó una consulta multiagencia que estudió los efectos que tendrían todas las actividades de petróleo y gas reguladas por el gobierno federal en las especies, incluidas en la Ley de Especies en Peligro de Extinción en el Golfo de México durante los próximos 50 años. Los grupos argumentaron en la queja original que la opinión biológica del NMFS resultante de su consulta no se basó en la mejor ciencia. Y como si fuera poco, los federales están ignorando el daño que la perforación en alta mar en el Golfo causa a los cachalotes, las tortugas bobas y otras especies en peligro de extinción. Han rechazado la ciencia y necesitamos que la corte intervenga, dijo en ese momento Cresten Mansau, abogada principal del Centro para la Diversidad Biológica. El Anamabá se negó a comentar y el Sierra Club no respondió a una solicitud de comentarios. Y tú dime qué opinas. ¿Será que hay acuerdos por debajo de la mesa? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.